Desde el Centro Astrológico y la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán de Conocimiento Unificado Integral, los invitamos al nuevo curso de Astrología Psicológica y Científica, según el enfoque de Carl Gustav Jung y el método Aztlán creado por el astrólogo y filósofo Leona Zulay. En este curso vamos a ver las bases y fundamentos de la astrología científica y psicológica. El gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung contribuyó a la creación de una nueva astrología a partir de su cosmovisión del ser humano y lo que él llamara el proceso de individuación. Este proceso implica reunir los fragmentos de las partes constitutivas de nosotros mismos y volverlos un todo armónico, una tarea para la cual se vuelve imprescindible la sabiduría de la ciencia astrológica. ¿Cuáles son algunos de los temas que vamos a ver en los cuatro módulos de este curso? Vamos a ver sobre la mecánica cuántica celeste, las leyes causales y las de la sincronicidad. También sobre el proceso de individuación de la psique y las dimensiones de la mente y los tres y los siete niveles de evolución generales de la mente. También vamos a hablar sobre los armónicos planetarios, la alquimia y los cuatro tipos psicológicos y orientaciones según el tipo astrológico de acuerdo a la figura mandálica que es la carta natal o astral. También vamos a hablar de los complejos psicológicos físicos en la carta natal, la misión versus la realización y algunas aclaraciones de los errores más típicos en los juicios de análisis. También vamos a ver sobre la adaptación creciente o la inadaptación según los nodos de la luna en la carta natal y los arquetipos según Jung y muchos más temas que vas a encontrar aquí abajo en la descripción del vídeo donde tenés el programa completo clase por clase. Este curso va a durar cuatro meses, una clase por semana vamos a tener y las clases son en vivo. En caso que no puedan participar en vivo al momento de la transmisión la grabación queda disponible por los siguientes días. Además también para todos los que participen del curso reciben de regalo el dibujo de su carta natal. Abajo encontrás toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Chau.